Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la ve llorando en las comas del Guayaco Curruco, curruco, me cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera solidico Curruco, curruco, que volviera solidico Por esa pradera y aquí te estaré esperando Aunque de dolor me vea Curruco, curruco, me cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera solidico Curruco, curruco, que volviera solidico Curruco, curruco, que volviera solidico Curruco, 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 que volviera solidico En las cumbres del Guayaco, muy lejos del palomar Ahí está la paloma, llorando sin descansar. Curruco, curruco, le cantaba el palomito. Curruco, curruco, que volviera su monedito. Curruco, curruco, que volviera su monedito.